Gracias por estar aquí, a este homenaje que queremos hacerle a Bailambia, la poeta Eloy Machado Pérez. Bueno, ya es un año que no está aquí con nosotros físicamente, pero ya se ve que continúa estando aquí en la OEA. Pero para mantener viva la poesía de Eloy Machado, que creo, y creo también muchos de ustedes, piensa que es una de las sobreimportantes de la lírica cubana contemporánea. ¿Cómo se llama el documental? Se llama El Ámbito, con guión y dirección de Ángel Ferrer, que es de Televisión Latina, un documental del 2012. Después se ve, lo veremos en El Ámbito, en plena forma. Seguimos con una lectura de siete poetas que van a leer cada uno un poema del ámbito, cada uno de nosotros el propio ese poema. Entonces empezaremos, después lo voy a llamar de aquí, empezaremos con Teresita Iglesias, Nancy Morejón, Feliz Contreras, Emilio Coma, Nopleto Codina, yo leeré un poema y vamos a cerrar con Miguel Barnet, que está a llegar. Y al final de eso, tenemos aquí el grupo de Sibrao y su opa Ariane Lé, para concluir con música externa. Y están en venta, está la última antología de la poesía de Lambia, que se vendió, publicada por la colección Sur, y dos números de la revista, dos números recientes de la revista Unión, en uno se publicaron el poema inédito de Lambia, la historia de Lambia estaba con nosotros, y el último número, donde están las palabras que se leyeron en el secretario de Corón. Yo soy la puesta de la tumba, soy el anzón y el eco del tambor, soy la misión de mi nariz, la historia de mi solar, soy la vida que se da, soy los colores del marco de burrales, para que la calle no muera, soy aquí, soy el pescante, soy el paso de San López, el paso de Patalán, la guisa de Mayara, la valentía de los punos, la voz, la voz, el tronco del guapo, soy un guapo, soy el silencilé, soy la riñal de Abresú, soy la razón de Jesús Cirano, el hombre que le dio la luz, el desví, el trazador de la muda, soy la mano de la cara, soy la teña, soy tu chicha, soy la luz. Ay, 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 Y dice que acá tu serán en la cueva dedicado para mi sanga Miguel Barnet, un poeta famoso, más famoso que yo, para lo mejor que yo, es, ¿acaso aponó el tiempo el camino?, ¿acaso la vejez revolucionó la palabra treponable?, ¿acaso Fungambele lloró conmigo?, ¿acaso bailó el río abrazando el tambor de fundamento?, ¿acaso cantaron todos orillas en la orilla donde yemayá del hermoso anil?, ¿acaso para adunar la dicha de los cóngoros, moyumbando, que picó metilocum?, ¿acaso el bando denominó la flor de mi cabeza?, ¿acaso?, aplauso. Y después de este documental cuesta un poco de trabajo, ¿no?, conversar sobre el ambia, y esto es a ganar de trabajo porque tengo, decirme que tengo poco tiempo, es bastante difícil, y yo quería decir una breve frase sobre el ambia, yo soy doctora en ciencias históricas, a mí no peresteres y tíos, y si no tengo nada que ver con la policía, y entonces, ¿cómo yo llego a ambia?, y esto es una cosa muy rápida que quiero decir, yo tengo la primera entrevista de ambia, y por desgracia digo la última entrevista que dio ambia, y las dos fueron publicadas en España. El primer trabajo en el que sale ambia, yo era una mujer historiadora, que sigo siendo muy joven todavía, y entonces, yo tenía que me mandaron por una petición a hacer la historia del Hospital Hermanos Amegeías. En el Hospital Hermanos Amegeías, cuando yo llego a hacer esa historia, me encuentro por supuesto con Efigenio Amegeías, que es uno de los grandes personajes de la revolución cubana, uno de los grandes comandantes de la Sierra Maestra, a mi amigo, y el que te volvió con Mauro, que no se grabó. Y fue en esas entrevistas con Efigenio, que Efigenio me dijo, tienes que entrevistar a ambia, y yo te pido que lo hagas, porque la ambia debe de salir en tu libro. Yo conozco a ambia, que era un muchacho joven, como es él, como fue él, y me dio la entrevista. La entrevista está en este libro, que como yo les dije, se publicó en España, y que todavía por desgracia no se ha publicado aquí en este país. Y el ambia me conmocionó. Me dejó con la boca abierta por sus largas experiencias, porque para mí el ambia, y ya viéndolo en este documental que dio como diez vidas, ¿no? Doce vidas, quince, el ámbito que ha venido como mil años, ¿no? Viendo todas las etapas de transformaciones de su existencia. Y tanto me impresionó que yo tomé un poema de él, que es del libro que, ese de Caimán, con que el esposo Camán lloró, y, o Camán lloró, y yo empecé este trabajo con ese pueblo de la ambia. En aquel momento, y estos momentos están muy rápidos, te quiero contar, el ambia era un peón de albañil, un muchacho muy pobre, un muchacho que había nacido en 1940 en el barrio de Colón, que era el barrio de las Putas, y que no, no era nada, no era nada de él. Y se integra a trabajar como peón en aquella construcción monumental que era el hospital de San José Mejero. Y ahí fue cuando empezó a bajar a la posa. En la forma en que lo han hablado, era como si un ángel refinerio lo recubriera. Y entonces él, que estaba en un taller literario, que creó el refinerio, pues, salía comiendo, tomaba un cacho de un saco de cemento, un pedacito de lápiz, y se ponía a escribir con letras faraónicas. Entonces, la letra faraónica era porque era muy grande. Y entonces, él se lo llevaba a aquellos que estaban trabajando con Efigenio, que eran los asesores, que le decían, ¿qué tú crees de esto? Y ellos fueron los que empezaron a decir eso. Pero hombre, es que tiene que escribir, porque yo lo muerísimo escribiendo, tiene que escribir poesía, sigue escribiendo la poesía. Entonces, únicamente con Efigenio se podía hacer esas cosas, porque Efigenio dirigió la construcción del Hospital Hermanos Mámez Negras como si tuvieran un combate, tuvieran una batalla. Y entonces, eso de soltar la pala, soltar el cemento y la de la arena, salir corriendo, agarrar el primer cartucho que encontraba y con un mocho de lápiz, empezar a escribir por el que la gente. Entonces, después, en el comedor, le hacían un desfile, todos los obreros se ponían con las pavas en alto, y él pasaba por el medio, y él describe que así iba a ser su entrada aquí en el noviembre, que lo iban a decidir así. Entonces, son unas anécdotas tan conmovedoras de ese muchacho negro, pobre, hijo de Doña Jacinta, la que se marchó contenta, que era capaz de usar frases que a mí me dejaron tan impresionada, como las orgullosas jinetes de la noche, para referirse a todas aquellas mujeres que lo rodeaban a él, que vivían en el solar, y que no la jinetes. Solar, casa de vecindad, guardería, que él vivió tanto, sufrió tanto, padeció tanto. Únicamente un milagro permitió, para mí es un milagro, que uno de los personajes que más caracteriza a La Habana y a la nación cubana, porque es característico de La Habana, es un personaje de estos que llevan a seguir hablando de él durante mucho tiempo, y para que sean siglos, donde él marcó a este país. Lo marcó. Lo marcó no por la rumba, sino por todos esos poemas que yo le decía, el poeta del solar. Yo le decía, tú eres el poeta del solar amanero. Entonces, en mi libro, que hay un poema que soporto, y no lo voy a agobiar con las anécdotas, porque tengo, si en mi anécdotas de la ría, y no voy a darle la última escribida, porque acá el compañero me dijo que va a ser publicado aquí en Cuba. Yo empecé, revolución. Déjame abrazarte con seriedad de principio. Revolución. Gracias por darme la mano en el abismo impío. El abismo impío era el solar, que siempre se llamaba Revepero. Revolución. Revolución. Donde la cárcel que me dio el coloniaje como techo. Revolución. Ya no robo en los envidios de las iglesias. Hoy sudo la camisa sin un grito de ataja. Y cruzo a un ciego de una cera a la otra sin anexarme nada. Revolución. Hoy tengo el cielo de mi boca tan limpio como el guarantor de ella. En el sentido de que yo conocí, entre las cosas que le agradezco a Sara Gómez Gira, la señora tepugana Sara Gómez Gira, fue haber conocido a la AMBIA, que no le decía a nadie la AMBIA. Yo conocí a Herón Machado como el oficial. Porque constantemente se refería a las cosas y decía oficial. Oficial de Catanta. Oficial, oficial. Nosotros le decíamos el oficial y fue uno de los actores de las escenas fundamentales de la película de cierta manera. Sara murió en 1974. Así que pueden sacar la cuenta desde cuando me tropicé y siempre me alanda. Yo le decía, cuando empezaron a aparecer su poema, no olvides que tú entraste a la escena por la puerta grande del cine. Y evidentemente no me hizo ningún caso en relación con eso porque pudo haber hecho muchas otras películas, pudo haber hecho un trabajo en ese sentido. Y bueno, él nació en el mundo de la literatura con muy buenos padrinos y tuvo un éxito y tuvo una presencia que estamos corroborando esta tarde aquí hoy. Entonces yo, de su obra, valoro enormemente el poema que voy a leerles en relación con su madre. Este poema se llama Jacinta la sufrida. Y siempre creo que para mí fue una experiencia extraordinaria escucharlo a él, hablar de su madre y todo lo que una madre representa en la vida de cualquier hijo. Jacinta la sufrida. Soy hijo de una ex esclava del colonialismo pretérito muerto en paja, derrotado por un comando conjunto de obreros y marginales, de intelectuales y campesinos. Allí donde una humilde mujer negra, destemada pero no deshonrada en moral, madre de grandiosas ideas, suplicaz en el abismo tangible de elocuencia medieval, que me hace recordar a la señora de Juan Jacobo Rousseau, rizueña a boca de jarro, compositora de su verbo en el borde, aigosa en su temple, majadera en sus razones. La falta de ortografía en su lenguaje no juega a un papel todo exponderante, porque existe en la melodía de su voz la esencia de la palabra. Jacinta la sufrida, madre de incalculable alcance, ganadora de la batalla de los precios fijos y ganadora de la batalla del parque de los desesperados. Muchas gracias. Yo conocí a Jambia, un día que... con el hijo de Jamboso, niña, entonces, le dije a la esposa, me pide que vaya a ver a este seño, que se conozca. Yo iba a decir que lleno, me hace falta, que me llamaban un taller literario aquí. Y le hicimos el taller, pues era en Escobar, y yo, ¿verdad? Ficimos el taller, y ahí a Jambia, y todo el barra de cemento, y todo así, entonces, que se, uno lo presenta, y nos éramos muy amigos, hicimos una empatía, intentando, ya la suma, y me llamamos plan, ¿no? y me escuché, y... y... lo que he hecho por menos fue más que escribía en sacos de cemento, que limpiaba. Un día... había llegado, esa mañana, una amiga, una amiga mía, argentina, este... y empezó a dar el cuello, y empezó a dar el cuello, y empezó a dar el cuello, con el ambia. Ahí ambia... ambia... estamos... ustedes, ustedes sabrán, y... les digo a ustedes, les recordarán, lo que fue el hambre del 92, 91, 92, 93. La tengo que... que describir, que el hambre la había en esta ciudad. todo el mundo, braaaabo... y me dice, mirá... en presencia de mi amiga argentina, dice, ayer, y mi amiga me escucha, dice, y mi amiga me escucha, dice, él está pidiendo algo bueno, digo, sí, sí, y dice, vamos... este restaurante es muy exótico, porque estamos, vamos a trabajar libre, después de la que estamos, bueno, ambia repitió tres veces. Pero aquí, a la Argentina se vio muy bien ambia, o sea, ambia era muy grande, era muy grande, era muy grande, era muy grande, llamamos instantáneamente. Y esa es lo que, dice, se ven a cenar con nosotros, ¿está bien? Yo recojo a ambia, allá en casa del jornal, estamos yendo para, de la bala libre, está allí, la misma que está rata, en el lobby. Y yo le digo, ¿tú has visto por aquí ambia? Nosotros no lo decíamos ambia, ni siquiera cuando decíamos oficial. Dice, ¿oficial? Sí. Sí. Y tú le dices, ¿no lo dices? Sí. Y yo le digo, ¿cómo le dices? Sí, al menos, me hubiese sonido. Porque los días, me habían manifestado, muchas veces, que soñaba, un día, con los pedazes, que en la bala libre. Dormir allí, en el fondo, y todo el dedo, que tenía mucho sentido. y, en el fondo, me había metido, te digo, porque era un sueño sólido, ¿cuál? 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 Yo soy el poeta que le canto a una noche oscura. Yo soy el poeta que señalo el juego del consultador de morales. Yo soy el poeta que maldice la iglesia de los pobres y luchos. Yo soy el poeta que ríe. Yo soy el poeta que le habla a la sílaba de mí, de su poema. Yo soy el poeta que ellos saludan con amor. Yo soy el poeta que articulo como ellos porque soy de allí. Yo soy el poeta que se sienta en la esquina y ve pasar el eco de la piedra como su propio entierro. Yo soy el poeta que digo que el miedo es un aparato, aparato, un flagelio. Yo soy el poeta que veo pasar el trinco. Yo soy el poeta que me salvo, que me subo y me mando. Yo soy el poeta que veo en ellos poesía profunda. Yo soy el poeta ardiente. Yo soy el poeta que salga con amor de él. Yo soy el poeta. Emilio Gómez. Bueno, dos, tres ocasiones. Muchas gracias. Primero, con muy buenos palabras. Porque creo que hay una circunstancia que va a ser muy interesante a muchas personas que no las conozco. En ese momento yo estaba atendiendo la producción y la comercialización de libros y de vistas en el diálogo. Y después de la primera se me aparece en la editora un libro que se llama Camallorón. Yo no sabía qué quería decir. Yo también tenía que Camallorón quiere decir que yo era conmigo con un título precioso. Y yo no sé cómo era conmigo 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 conmigo. y veo que está hablando con un grupo de compañeros y dice una frase que se me quedó grabada en la cabeza que no se me olvidó nunca dice, el tamaño de un robo es el zongo de los zongos de esta época y me dijo, ah, es ok, es río yo no me quisiera, pedí el libro enseguida y me lo reí y me encantó el libro y hoy día nos encontramos, el hombre y yo, por aquí aquí por el pasillo de Charlie y yo le dije, soy el hombre, el señor le dije, yo no sé por mí, yo no leí por mí, me gusta mucho que no tome a partir de ahí, fuimos amigos íntimos, eso no puede ser gracia a partir de ahí de su vida esa es una cosa que yo hice y la otra, que me parece que también es muy de justicia yo trabajé 30 años en el hoguero y la primera vez que yo vi aquí tocar rumba fue por inspiración e iniciativa del hoy machado que trajo un grupo de aficionados del puerto de la Habana llamado Yolubo Andavo porque es uno de los grandes grupos de rumba, de Cuba y quizás del mundo eso se me dejó grabar la abuela de ese pueblo lo pintado en negro mi Cristo y yo deambulábamos en la sílaba de la conciencia mi Cristo y yo adivinábamos el tiempo y la huella en el paso que seguíamos sin hijo y sin estrella con toda esa peregrina y superábamos sin hocico sin esa santacitudinidad que la baraja brisaba amigos de la brisa como la puerta nos sentiábamos sin ese volcón como lejeras asintas sin la alta cruz que mostrase la luz mi Cristo y yo nos separamos en la alta arache cuando la luz invirtió a él y a mi nombre por eso nos vengo a la guarda gracias nos ven todo conmigo en un partido tiene que ver con los orígenes de la mitad y yo me voy a referir prácticamente al día de hoy o sea uno que estoy aquí también con mi hija a la que Eloy siempre llamó mi sobrina y dos yo había escogido un poema que después de oírlo en la voz de Eloy y en la versión de los bambanos decidí leer otro poema ese poema por cierto tiene uno de los versos antológicos de Eloy Machado la razón del cruz de la mano los poetas que estamos aquí y quisiéramos tener algunos versos como ese este que voy a leer se llama Ay Ay caramba dijo el carbonero susurrando a su recuerdo y echó a andar como si eso le dijera algo por el camino de su carrosero entró en su pensamiento calle arriba vestido de carbonero con ojos de orpéndola y se murió de la risa en el espejismo de su negrura se pasó la mano por la boina se tocó unas cuantas veces para ver si era cierto que era un descartes pasó un saludo dijo hola pasó el otro dijo que hola pasó el otro dijo que tal pasó el final dijo Jacinta y una lágrima rodó por la semilla de su pensamiento porque se había parado frente a la escuela no frente al fogón se arrojó basura de piña en su cuerpo para oler más tarde el aroma soñado muchas gracias todo el mundo sabe que Lambia para mí era una persona de familia a través de Lambia conocí a mi esposa cuando ella aquí en la UNED le pasaban los poemas y bueno fue sin estar presente fue el testigo de nuestra boda y le cuento solo un episodio de Lambia en Italia bueno yo fui director del Festival Internacional de Poesía de Trieste y un año pero no fue ni por amiguismo o socialismo como se dice porque Lambia siempre pensé que era un gran poeta y cuando yo empecé a traducirlo en Italia bueno muchos urbanistas muchos poetas estuvieron muy interesados en su obra y en conocerlo entonces un año aproveché y lo propuse para el premio Poeta por la Paz que era un premio en el interno del festival y del premio internacional Trieste Poesía que fue un gran premio con grande nombre de la poesía mundial entre los cuales Miguel Barnett en el 2005 y en el 2006 propuse el Lambia para el premio Poeta por la Paz y el comité aceptó y entonces lo invitamos a Italia y aquel año el premio Trieste Poesía se daba a Tahar Ben-Jalún gran escritor novelista poeta de origen marroquí muchas veces candidato a premio Nobel y si van en internet encontrarán una foto del Lambia sentado con Tahar Ben-Jalún y lo tomen en la ceremonia de los premios lo toco muy serio el Lambia con un vestido chino ¿de acuerdo? y pero bueno él hizo una lectura nosotros hacemos una lectura en un café histórico como se dice ese es un café histórico donde iba a escribir Humberto Saba donde James Joyce escribió parte de Lulice y de los Lulineses y se mantiene entonces hacíamos varias lecturas durante el festival ahí y hay una lectura que todavía en Trieste se acuerdan también gente que no tenía nada que ver con la poesía porque ese lugar se llenaba y cuando vino el Lambia ahumaba porque le dimos mucha publicidad y bueno Graciela se acordará el Lambia llegó en este café lleno de gente y empezó a leer su poema pero estaba tan nervioso que empezó a leer de espalda al público y con la ventana frente a él y hubo que avisarlo porque estaba de verdad muy 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 nervioso y hubo que darle vuelta y que le diera con la ventana al público pero esa es una lectura que realmente una lectura que se quedó por la historia de la ciudad todavía se habla de esta lectura porque fue una lectura realmente magnífica y le voy a leer el poema después vamos a cerrar con Miguel yo quiero leer un poema que el Lambia le dedicó a Miguel y porque Miguel fue un gran amigo del Lambia un gran defensor como lo fue Nicolás como lo fue Abel Prieto después Miguel y como hasta el momento que estuvo aquí también Morlote y el Lambia tuvo aquí su casa y la peña fue un un espectáculo digamos así de música y poesía muy conocido a nivel internacional yo conocí mucha gente que vino de afuera a Cuba y para venir a la peña en cambio para un cimarrón dedicado a mi panga Miguel Allí en la soca bailó el Ierema con su historia allí bailaron los tiamitarinos su historia como un hijo en un canto a la luna el nuevo paso para no confundir la tierra con el sol que cultivaba la piel para lunatizar la sonrisa apagada para que vibrara como un volcán en estado de ebullición en la hora de levantar la mano del brazo sin el pasado de la lágrima que caminó junto a la muerte mucho tiempo que cabaló tras la otra palabra siempre confuñada cuando la campana de sus adentros resplandeció para lanzar el sudor de los que cayeron junto al sol que no ocurrió llorando gracias vamos a concluir la lectura con Miguel muchas virtudes y algunos defectos el defecto mayor es que me convierte en un sobreviviente porque nacimos el mismo año entonces cuando pienso que el ambia murió ya se fue y estamos todavía aquí creo que con más razón este homenaje tan merecido a alguien que nunca quiso ser un poeta de antologías ni de piñas ni de tertulia literaria poeta natural que más que poeta yo diría que el ambia era la poesía pero no la poesía sui generis una poesía que en mi opinión no se había hecho un mundo metafórico tan propio tan singular tan de su de su espíritu de la semilla de su conciencia como él hubiera dicho que el ambia para mí más que un poeta es la poesía la poesía que quizás los poetas librecos no se atreven a a escribir las imágenes que quizás no nos atrevemos a emplear en un texto porque consideramos que son imágenes esotéricas raras pero son tan luminosas tan claras y nada raras tan propias de esa sensibilidad tan cubanas yo como sobreviviente siento el tremendo orgullo de haber siempre apoyado a Eloy Machado es cierto que he traído la rumba aquí pero cuando se instaló la rumba aquí yo era residente de la unión era vicepresidente y créanme que tuve que sacar el machete de Eterno Montero y ponerme la coraza que los mira milagros como sienta porque lo sabe y Pedro también y decir aquí aquí la rumba soy yo también ya cuando asumí la presidencia de Eloy porque hubo aquí aquí no le gustó la rumba ahora todos estamos haciendo la coloría del obvio merecido del ámbito pero hubo personas aquí que no entendieron que en este sitio se hiciera un culto a una expresión tan poderosa tan emancipadora tan popular tan ecomédica tan esencial como la rumba cuando han viajado la rumba aquí a la unión ya Nicolás ha vinculado la rumba y había instalado el son en su poesía con esa fuerza de la memoria de Nicolás y también de del apoyo que le dio Cintio Bittier a la poesía de Eloy yo tuve todos los argumentos y todas y todas las herramientas para decir la rumba y la peña del ámbito existe y existirá y existió y el ámbito lo sabe como está escuchando y lo sabe de la sierra y lo saben todos eso no es un mérito que yo me acudico es un mérito del ámbito es un mérito de un género mayor que ya está declarado patrimonio de la humanidad un día un día ya vino a mi oficina cuando yo era redactor o artinero no sé tantas cosas he hecho en esta organización y me trajo una colección de su poesía y me dijeron ¿qué qué te parece? y me dijo ¿qué me parece? es extraordinario una maravilla yo quisiera escribir así yo quisiera tener el desenfado de poder escribir así y hacer esta cosa que tú dices pero estoy lleno de de otras cosas de cosas de cosas intelectuales que no que no me permiten decir las cosas así y me dice sí pero ¿qué título le ponemos? desenfado ¿qué título le ponemos al querido? yo lo leí así mirando un poema con poemas y le lanzan bien y había salido como me llero este libro se tituló la ¿cómo era? vagón vagón de mezcla y si tú estás loco yo leí así yo estoy loco pero este libro se llama vagón de mezcla porque tú lo escribí sobre la mezcla y así le puso él al libro vagón de mezcla eso es un mérito es un mérito mío la verdad pero lo he y el prologé de este libro esta edición se la prologé yo por lo tanto no hay para que voy a decir más nada el ángel permanecerá y estará siempre con nosotros porque él era un gran poeta de Cuba un alto poeta de Cuba del alma popular de Cuba esto es todo ¡Gracias! en un riesgo que viene de vinculación yo soy directora del programa en un programa en Radio Ciudad de La Habana ahí llego a Lambia para promover los primeros espacios de la Peña me propuse yo misma como cantante olerista que se metara en la Peña y le dije ay a mí yo tengo un grupo estoy formando un grupo y quisiera que tú lo escucharas y quiero llevar a la Peña y él me dice bueno trae a la Peña pero si no me gusta no viene más entonces cuando nos presentamos aquí están parte de los fundadores pues entonces me dijo bueno se quedan para siempre entonces sí y gracias a él somos fundadores de la Peña y gracias a él entre otras personas pude desarrollar mi grupo y gracias a él y gracias a él y gracias a él ¡Gracias! ¡Gracias! que se llama Ajocí que es el dios de las cabezas y nosotros hacíamos ese canto y a él le llamaba mucho la atención y un día nos reunimos y me dice, Renzi, pero ese canto tete, guaguatete tengo de irme con él me encargo precisamente porque es el canto de los creadores el dios de la creatividad y la inteligencia de todas las cabezas y bueno ya para hacer algo le dedico es el canto muy emocionado muy emocionante a mi gran amigo Eloy Machado es el canto muy emocionado 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 ¡Gracias!